Es el goberno No te busqué y apareciste Fue tu mirar que quemó mi piel Comprendí que era imposible Vivir un día más sin conocer todos tus sueños Sin despertar una ilusión en ti Y ahora que al fin estás tan cerca Quisiera confesarte que No importa el tiempo, es el momento Quisiera calmarme en tus recuerdos Entrega tu cuerpo al movimiento Es el momento amor Dame un poco más de tu amor Que esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solo es tú y yo Y verás lo que siento Y este es el momento amor Te necesito Estás aquí, después de todo Y puedo ver lo que eres tú también Acércate y sienta el fuego Y el signo es muy dentro de mí No importa el tiempo, es el momento Yo quisiera calmarme en tus recuerdos Entrega tu cuerpo al movimiento Es el momento amor Dame un poco más de tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solo es tú y yo Y verás lo que siento Este es el momento amor Dame un poco más de tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin pensar, sin temores Sin temores, solo es tú y yo Y verás lo que siento Este es el momento amor Te necesito Te necesito Este es el momento Te necesito Te necesito Un poco más de tu amor Esta noche Te necesito Te necesito Me importa El tiempo, es el momento Quisiera grabarme en tus recuerdos Entrega tu cuerpo al movimiento Es el momento amor Dame un poco más de tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solo es tú y yo y verás lo que siento Este es el momento amor Dame un poco más de tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solo es tú y yo y verás lo que siento Este es el momento amor Te necesito más de tu amor